Caliope Yo me puse después a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve, ye, ye Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Hoy lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer ¡Eso! ¡Chica, cante conmigo! No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Yo me guardaba una ilusión Que alimentaba un corazón Un corazón que hoy tiene que verte Como solo amiga Como solo amiga Que viví enamorada Totalmente equivocada No me importa Que es un día te quedaras tú conmigo Que me pareció más lindo Es más grande de amor Que siempre lo renuncies para mí Y como fue lo más bello Cielo torre Para ti Para ti ¡Ay! ¡Llevo caer y hoja! Cuando me sonse locas Quiero verte Espero Espero hace el momento En que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos ¿Qué importa el día? Tu padre y tu mamá A ti solo importa Nuestro amor Y ahora te quiero Amor prohibido Nos curas por la paz Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa Ni en mí Ni en el corazón Oh, 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 oh Cada vez Cada vez que logro pasar Mis corazón se enloquece ¿De qué? Y me empieza a palpitar ¡Ajá! Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Se emociona No razona Y me empieza a cantar Cantar Me canta así Así, así Mi corazón Mi corazón Me hace vivir y va a contar Mi amor siempre será tuyo Como la flor que me diste a ti Cada vez que logro pasar Mi corazón Me hace vivir y va a contar Cargancha Poco a poquito No nos vayas No nos vayas A dejar Cada vez que logro pasar Mi corazón Me hace vivir y va a contar Míralo Ahí está El chico del apartamento 512 Cada vez que logro pasar Mi corazón Me hace vivir y va a contar Cuando escucho esta canción Mi corazón Quiere cantar así Me canta así Me canta así Cada vez que logro pasar Oye, y de Colombia Y Perú Para el mundo Omenaje Acelera Ataca a Sergio Oye, Sergio ¡Viva, viva, 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 viva!